se hace con el Estado invirtiendo en unir, en construir y en generar no solamente infraestructuras sino conductas que unifiquen a los argentinos. Yo creo que esta muestra del trabajo en equipo de un municipio, una provincia, empresas del Estado Nacional y ministerios, es la demostración de que unidos y trabajando en equipo, sin mezquindades, sin miradas chiquititas, sino pensando en nuestros vecinos de Moreno y de la Argentina, podemos cumplir con ese sueño, con ese compromiso que asumimos de volver a poner entre todos a la Argentina de pie, a Moreno de pie, a la provincia de pie y a la Argentina de pie.